El blanqueamiento es un procedimiento estético que tiene como finalidad aclarar el tono del diente por pigmentaciones dejadas por alimentos o bebidas oscuras, medicamentos o inclusive por otros productos como lo es la nicotina en el cigarrillo. El blanqueamiento dental es un procedimiento conservador en la odontología que puede ser realizado por cualquier paciente que cuente con una salud dental óptima. Pacientes que deseen realizarse un diseño de sonrisa con un cambio muy sutil y muy natural. Pacientes que hayan tenido tratamiento de ortodoncia con brackets, este procedimiento en algunas ocasiones deja pigmentaciones amarillas y los pacientes una vez que terminan este tratamiento pueden realizarse un blanqueamiento dental. ¿Qué es el blanqueamiento dental? Existen dos métodos para realizar el blanqueamiento dental, uno en consultorio y uno en casa. En consultorio es para pacientes que desean obtener resultados más rápidos ya que desde la primera sesión se observan unos resultados. Pacientes también que presentan cuellos descubiertos o retracciones gingivales para esto en el momento de la consulta se coloca una barrera que protege la encía para así evitar la sensibilidad que puede generar el tratamiento. Y en casa al paciente en la consulta se le toman unas impresiones, se le entregan unas cubetas y una jeringa con un gel aclarador para que éste lo use en casa durante dos horas de dos a tres semanas. Para el blanqueamiento en consultorio se debe de realizar inicialmente una profilaxis para remover tanto la placa dura como lo son los cálculos y la placa blanda. Luego se coloca un abre bocas que nos va a permitir tener un acceso mejor a todos los dientes. Se aplica un material aclarador dejándolo actuar por 15 minutos, dos sesiones y se obtienen los resultados desde esta primera cita. Para el blanqueamiento en casa tomamos unas impresiones de los dientes tanto superiores como inferiores, entregamos unas cubetas al paciente con una jeringa del gel aclarador para ser usado en casa durante dos horas todos los días de dos a tres semanas.